hola alejandro buen día este es el equipo ganador el equipo casa llena no eh chicos casa llena nadie falta ahí puedes aprovechar apretar este grabar con el de windows normal el soporte técnico nos va a dar haz clic en el afuera en el testy en el testy aprieta todo era reiniciarlo no hay que pedir permiso a Bill Gates todo el tiempo y con los small si se hace después de ver yo quiero ver los más chiquititos si pero se viene del volumen ahorita el micro a mí es pequeño después de por su teléfono calma voy a ver si te va a subir ¿cuánto? 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 ¿es el MFL? ¿excelente? ¿está dedicando a grabar? ¿está dedicando a grabar? ¿es el MFL? sí 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 ¿cuál es el MFL? ¿es el MFL? ¿es el MFL? ¿es el MFL? ¿en qué activos están chicos? FTL 32 dólares ¿es el MFL? ¿de 19 a 32? ¿el MFL? ¿el MFL? 1000% ¿el MFL? ¿el MFL? no creo 100% 19 a 32 ¿es el MFL? ¿egó? ¿no? ¿de cuál? FTL FTLL FTCL de 17 a 31 F.T.L. 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 No sé dónde será mi cargador Ese es cash Mi boca debe estar